¡That's it! We got it. Oye, no hay espacio para sentarse. ¿Dónde estamos, señor? Ministro de Defensa y Ministro de Seguridad. Consolido de la sentences. ¡Antes! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sandra Ferguson Patricia Connick Debra Merriman Vandy Demre Michael Miller Giles Walker Tim Chester Tom Burdett I knew it I knew it Leticia McCoy Demetria Cabers Lisa Davis All right Michelle Yulis Wow Andrea Hamilton David Jesus Come here Dussons Baker Dussons Baker Dussons Baker Cines Od Dussons Baker Dussons Baker Dussons Baker ¡Vamos! 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 ¡Vamos!